Aquellos pasajeros que hayan comprado sus boletos a Puerto Madryn o a Buenos Aires, desde Puerto Madryn, hasta el 31 de enero, Aeropuertos Argentina 2000 dispone de un servicio de transfer puerta a puerta. Aquellos ya, digamos, a partir del 31 de enero se cortó la venta de pasajes hacia Puerto Madryn y directamente quien quiera venir a esta zona compró su vuelo hasta Trelew. Bueno, en ese caso no accedería a este servicio que está ofreciendo Aeropuertos Argentina 2000. Bien, esto significa entonces que aquella posibilidad de que en la terminal vieja de la ciudad, en el museo de la ciudad, fuera el espacio donde la gente fuera, no va a ser así. ¿Es puerta a puerta o donde requiera el pasajero? Exactamente, es puerta a puerta. A cada pasajero le llega un mail a su casilla de correo por donde registró cuando compró su pasaje y allí tiene los pasos que le indica de cómo reservar su transfer. Sí, es un transfer, Aeropuertos Argentina 2000 lo que hizo fue generar un contrato con el transfer local y entonces aquel pasajero pasa a la dirección ya sea de su casa o de su hotel y el servicio de transfer se va a encargar de pasar a buscarlo. Bien, a estar atentos a esto, que a partir de ahora quien compre su ticket, su boleto, lo hace directamente desde el aeropuerto de Trelew. Por eso debe trasladarse por sus propios medios. Exactamente, el 31 de enero fue el último día que la gente pudo comprar su boleto hasta Puerto Madryn, hasta el aeropuerto del Tehuelche. Ya a partir de esa fecha, directamente desde la página de Aerolíneas Argentinas, cuando vos querías comprar un boleto para esta zona, directamente te dirigía al aeropuerto de Trelew. Bien, lo mismo pasa con la otra empresa aérea. Exactamente, lo mismo pasa con Flybondi. Bien, ¿hasta cuándo se presume concretamente que va a estar en obras el aeropuerto del Tehuelche? Y según nos informó Aeropuertos Argentinos 2000, hasta mayo.